Damitas y caballeros voy a entregar uno de los temas desde luego de nuestra grata colección con el sello que nos caracteriza si señor, porque nosotros desayunamos, comemos y cenamos cumbia y también bailamos cumbia esta noche les hemos seleccionado una de las rolas, desde luego con alto relieve musical para toda la banda presente suave, suave que bonito tema la cumbia, la cumbia, la cumbia Jamiro Carrera y su estilo cumbia se llama la cumbia del sol subele bueno, bájale tantito venga en las guitarras venga en las guitarras cumbia cumbia y amor cumbia 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 el pati patichu rovino carrera y su estilo cumbia cumbia y amor catalán cumbia y no cumbia y amor tendramente que báilala que báilala que báilala que báilala que báilala que báilala El reloj de los hermanos Carrera Sonido de caricia Jonathan Carrera Y yo papi chulo Jonathan Carrera Como dice Jonathan Carrera Dale cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Que te más o... Siempre Cumbia del sol Una cumbia con el sello Siempre, siempre, siempre Con el sello de sonido Con el sello El, el, el papi, papi chulo Yo me realizo a Nevada Esta noche Pásalo que no hacemos su llegada Todos, todos, todos Todos mis aigados Súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele Goza conmigo, este son Ae, ti malero Esta es la cumbia Esta noche, Yeico Es amor, es gris El, el papi, soy Yeico Es amor, es gris Tentos para bailar Esta es la cumbia, cumbia del sol Ae, tu amor, lisa Goza conmigo Ae, tu cumbia, vero Ae, ti malero Goza la cumbia del sol Porque nosotros comemos, desayunamos y cenamos Cumbia Cumbia De amor Cumbia 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 Amigo Carrusel Carrusel Báilale, que báilale, que báilale, que báilala Suave Sabroso Y que bailen las morritas, que bailen las morritas En el cielo manda Dios, en la iglesia el padre En San Lucas toda la raza loca Es cuadrón de Panchitos Tiene el bala, Kiko Con quien, pero con quien El, el, el papi, papi chino Una cumbia Una cumbia con amor Amor Cumbia Cumbia Yo soy Cumbia De corazón Ae, ti malero Goza conmigo este sol Ae, ti malero Esta es la cumbia del sol De la cumbia del sol Que bonita rola Chirango Que bonitos lentes tiene Chirango Un saludo pa' la cuerita Ae, ti malero Ay, mi malero Ae, ti malero Ae, ti malero Esta es la cumbia del sol Tú sabes quién es el líder Subele, que es la cumbia del sol Subele, que es la cumbia del sol Subele, que es la cumbia del sol Como dice Esta noche papi chulo Chulo Cumbia Cumbia, 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 cumbia Carrusel Es que pinches tambores, porque nosotros Desayunamos, comemos, cenamos y bailamos Cumbia, 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 cumbia El, el, el pati, pati, chum Báilale, que báilale, que báilale Suave, suave, siempre, con piel El, el, el pati, pati, chum Chum, los negocios, dale Vamos, chumbroso, dale bonito Cumbia, 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 cumbia Y más que eso Y más que eso Cumbia y amor Esta noche porque nosotros comemos, cenamos, desayunamos y bailamos Cumbia, 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 cumbia Pura cumbia Y también amor Cumbia y amor Suave Chúbele, 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 chúbele Sabroso Báilale Uno, dos y tres Canalino 18 Otra vez el Raba Vale, manda Así que te dura yo, eh O ella es famoso, miranda Tu amor y Jessica Pura amor Amor De cumbia 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 Y amor Cumbia, 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 cumbia El, el, el papi, papi chul Chulo Chulo Cumbia 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 Cabanitas guitarras Esta rueda se va a hacer Nueva York Sabroso 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 ¡Ajá! ¡El famoso puto John Wilts! ¿Se va? ¡Cumbia guitarras con guagua! ¡Carrusel!